Bueno señores, buenos días, vamos a comenzar con una pequeña entrevista para el baby, el baby champú. Míralo aquí, aquí está el lado, míralo, míralo cómo trabaja el muchacho, es un muchacho sano. Le vamos a poner aventuras con el baby. Bueno, antes que nada, baby, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo es que es tu nombre preferido? Mi nombre es Jairo Miguel Portillo Rivas. ¿Cuántos añitos tienes, papi? Acaba de 28, hoy el 20 de julio. ¿Completas 28 años y cómo celebraste tu cumpleaños? Trabajando. ¿Trabajando? En Estados Unidos se trabaja, invierno y verano. ¿Y qué te comiste para tu cumpleaños? Me comí 3 libras de frijoles. ¡Eso! ¿Y comiste tortillitas o no? Me comí dos nomás porque estoy a dieta, digo yo. ¿Estás a dieta? Gracias a quién? A papi champú. A papi champú. Este es mi canal, fue allá atrás de las yo hago, haciendo una pequeña entrevista para mi pequeño hijo, porque este es mi hijo. Ahí estamos, oiga. Él es un muchacho trabajador que está tratando de progresar, tiene 5 hijos y tiene que tratar de mantener, de pagar todo. ¡Muchas gracias! 5 digo yo, en el año vas a ver. ¿Y quién fue que te puso a ti, baby? Algún loco que había en esta compañía. ¿Y por qué te pusieron baby champú? Porque alguien que es hoy hijo del gordo. ¿De cuál gordo? Por Aiterman, entrevistándome. ¿De papi champú? Sí, me está entrevistando al man por ahí. ¿Y cómo fue que te hiciste tan famoso en la red social llamada TikTok? ¿Cómo llegaste a ese punto? A ver, por allá estaba haciendo una columna y apareció un man con un teléfono. Y yo, ¿qué puta me andan grabando? Y aparecí en el TikTok el siguiente día. Me decían, son famosos en el TikTok. ¿Todo el mundo cuando ibas a la calle, qué te decían? Cuando fuiste la primera vez a la bodega, ¿qué te dijeron? Son famosos en el TikTok. ¿Qué es eso? Mira, aquí estás, ¿ves? Dije yo, bueno. Ahí estoy, por allá ando, para arriba y para abajo. Bueno, esta fue la primera entrevista que hicimos con el baby. Denle like, suscríbanse para ver más de esta pequeña entrevista. Vamos a seguir entrevistando al baby poco a poco y conociendo de él. ¿Ok? Nos vemos hasta una segunda parte. El baby es una piedra, papá. Mira cómo le cortó rapidito el man. ¿Más corto? ¿Eh? Papá.